En la situación de la City Noticias fin de semana, luego de una serie de irregularidades evidenciadas en los procesos de contratación, se comenzó un proceso judicial en contra del expresidente de la EPS, MediMás. Estefanía, muy buenas tardes, usted conoció todo el proceso, ¿en qué consiste? Víctor de la Evidentes, muy buenas tardes. Este hombre habría adjudicado estos contratos en 2017. Afectando a más de 500 mil usuarios de la EPS, MediMás. El expresidente de la EPS, MediMás, habría firmado contratos para la prestación de servicios de medicamentos de alto costo con una empresa que no tendría los requerimientos legales, ni para la prestación del servicio, ni para su contratación. La cual fue constituida 15 días antes de la firma de los contratos. No contaba con capacidad financiera, ni experiencia técnica y tampoco tenía pólizas de garantías. Sin tener presente estas anomalías, la EPS entregó un anticipo de 263 mil millones de pesos a la citada empresa. Dichos recursos habrían sido utilizados para otro tipo de servicios, mando para la compra y distribución de medicamentos, afectando a más de 500 mil usuarios de esta EPS. Los cuales no fueron utilizados siquiera para el cumplimiento pleno de esos dos contratos. Por la contratación, tres personas fueron imputadas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento privado y peculado por apropiación. Quien presuntamente utilizó cerca de 7.105 millones de pesos en pagos de arriendos y varias actividades distintas a las que contractualmente fueron pactadas a través de dos compañías, de las que formaba parte el señor Olaya Forero, también integrante del consorcio. Los imputados no aceptaron los cargos.